El bancho de bote va quedando, es una molacha, pinata, arvejas... Mirá que linda cafetería que tiene. Esta es la escuela de Juan. Si ellos van a hacer... Oh, mirá allá afuera. Van a hacer... No salgan. No salgan. Te voy a salvar en el vino. Vamos a pillar, y vamos a hacer los de acá. Gracias.